Hola a todos, que pasen un muy feliz año 2022, este año 2021 ya se va, muchas gracias, simplemente me queda agradecerles por todo el apoyo, este año llegamos a los mil suscriptores, incluso los rebasamos y llegamos a más de dos mil suscriptores, además de que en el grupo de facebook se superaron las 100 personas e incluso llegamos a las 200 personas, no me quedo más que agradecerles, muchísimas gracias a todos ustedes, así que lo único que puedo decirles es muy felices fiestas, fiestas que las pasen muy bien, estoy totalmente agradecido, se despide su compañero Osvaldo de Acuarios Bo, que pasen un muy feliz 2022 con su familia y adiós 2021, muchas gracias. Gracias.